El Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, expuso a los participantes las esencias del trabajo de la Fiscalía en Cuba. Dijo que el compromiso sigue siendo el ejercicio de la acción penal pública por parte del Estado y la protección de los derechos ciudadanos. En ese cometido, enfatizó, es esencial el enfrentamiento al delito, sin distinciones. Hemos podido llegar hasta aquí porque tenemos una revolución que ha construido una sociedad que debemos defender y que puede ser más próspera, justa e inclusiva de lo que hasta hoy ha sido, con una profunda vocación de justicia y de aplicación del derecho en la que sus mujeres y hombres constituyen su principal riqueza. Por su parte, la Fiscal General del Ministerio Público de Venezuela, la doctora Luisa Ortega Díaz, se refirió a la tragedia que sufren miles de inmigrantes que intentan llegar a las costas europeas. Si tú maltratas a estas personas, a los refugiados, indudablemente le estás violando sus derechos humanos. También en la jornada inaugural, Cuba y China firmaron un programa de cooperación bilateral para la capacitación de fiscales. Darío Delgado Cura se entrevistó igualmente con la directora administrativa de la Confederación Procesal del Oeste de los Estados Unidos, una abogada que defiende el derecho de cada nación al ejercicio soberano de sus derechos y que reconoce que su país debe resolver la discriminación racial por la que muchos afrodescendientes pierden la vida a manos de la policía. Las fuerzas de policía tienen que concientizarse sobre la experiencia de ser latino o africano o americano en los Estados Unidos, que tal vez no es algo que de verdad han pensado. Y tenemos que tomar el tiempo de ponernos a pensar en otras visiones del mundo. Para este jueves se prevén intercambios entre la Fiscalía General de la República de Cuba y los jefes de delegaciones de Vietnam y Rusia. En tanto, el enfrentamiento a la corrupción y al tráfico ilegal de personas estarán marcando la agenda de los Estados Unidos.